Hola amigos, tenemos 8 contramuslos de pollo limpios, sin piel 1 cebolla, 2 dientes de ajo, un poquito de perejil, medio pimiento rojo y medio pimiento verde Lo primero que vamos a hacer va a ser ir troceando la cebolla y el ajo en trocitos pequeños Lo primero que hacemos es sofreír el ajo en un poquito de aceite durante 2 minutos A continuación ponemos la cebolla Añadimos un poquito de sal Y la sofreímos moviendo durante 3 minutos A continuación añadimos el pimiento rojo y el pimiento verde Vamos a poner un poquito de sal al pollo Que lleve bien por todas las partes Cocinamos la verdura durante unos 7 minutos más o menos, moviendo para que no se queme Ponemos un poquito de pimentón de la vera, como media cucharadita de las de postre Movemos rápido Y seguidamente añadimos un chorrito de tomate frito Un chorrito de vino blanco Y dejamos durante 2 minutos que se consuma bien el alcohol Un puñadito de perejil picado Movemos Añadimos medio vaso de agua Si tenemos caldo de pollo, pues también Sería buena opción Apagamos el fuego Lo pasamos al vaso batidor Trituramos y reservamos En la misma cazuela ponemos un poquito de aceite Y ponemos el pollo Lo marcamos durante 3 minutos Por ambas caras Lo cubrimos con la salsa que ya teníamos triturada Tapamos Y cocinamos a fuego medio-bajo durante 30 minutos Bueno, y ya lo tenemos Mira que maravilla de pollo Y que espectáculo de salsa Es una maravilla La verdad es que queda mucho mejor Incluso de sabor De un día para otro Ideal también para llevar en un tupper Porque queda súper jugoso Bueno, y como siempre el ingrediente principal El más importante Y que nunca falte Que es el amor El amor El amor